Hola, muy buenas gente, soy VaInfernus.13 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shuffle Mobile, Road to Best. En el anterior capítulo capturamos a Slowpoke, conseguimos la Sabre de Nita, la nueva mega piedra de las fases. También desbloqueamos a Moltres, capturamos bastantes Pokémon de tipo Bicho y Adan, que nos vendrá bien para las siguientes fases, obviamente. Y bueno, vamos a hacer la primera fase, obviamente, yo hablando. Sin nada, cosa. Vale, para empezar estamos viendo que estamos... Bueno, para empezar estoy viendo muchas cosas algo complicadas. Que bueno, se puede compensar, compensar bien. Así, perfecto. Lo importante es mega evolucionar rápido. Puede que ya hemos conseguido a Mega Sableye, que para los tipo fantasma es muy bueno. Es un máquina. Os voy a decir una cosa. Tengo preparado, pensado, una idea que en YouTube... Ojo, ojo lo que voy a decir, chavales. Ojo. En lo he visto en nada a nadie. Va a ser una cosa única de mi canal. Única. Voy a hacer un especie... A ver, especial, olvidados de especiales, porque en mi canal no vais a ver ni uno. No voy a hacer ni uno. Va a ser... Bueno, mejor no digo nada. Me os calo. Si os quedéis con la intriga. Jejeje. Que no soy. Vale, lo que quiero hacer más o menos es explicar cosas sobre las mega evoluciones y recomendaciones mías. Por ahí va el tema. Por ahí va. Pero para ello tendremos que avanzar avanzar mucho, conseguir muchas megas. En este momento solo tenemos 3... Casi 4. ¿Cómo que casi 4? Estoy avanzando en lo de la Lucarita. Obviamente yo puedo hacerlo de Lucarita. Bueno, ahora no puedo, actualmente no puedo hacerlo de Lucarita. Porque la Lucarita necesita algunas fases que solo puedo conseguir en el mundo donde estoy. Estamos ahora. Por ejemplo, Riolu, que está... Si no me equivoco, está... Más adelante está Riolu. Así que nos va a venir bien intentar hacer las fases rápido para yo poder hacerlo fuera de cámara y conseguir la Lucarita. Y así nos evitamos tener que complicarnos la vida con algún Pokémon siniestro porque tenemos un bonito Zorbar por la fase de Mega Gengar en un futuro que tendremos que hacer. En mi opinión mía... En mi opinión mía yo creo que lo vamos a... Lo que tenemos que hacer es conseguir todas las mega evoluciones posibles haciendo esto de los... Esto del evento de la tarta que hay en la esquina izquierda de la pantalla. En mi opinión es una buena idea. Mira, por cierto, hablando del rey de Roma, Riol. Perfecto. Voy a haceros las ocho vidas... Pero de golpe... Ahora nos vemos, chavales. ¡Chavales! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo. Mucho, 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 mucho con esto. Hemos avanzado mucho. Y con reacción mía, usa los cascos para escucharme mejor. Un saludo, chavales. Adiós. Adiós.